He venido de tierras lejanas adorar al Señor de Esquipulas he venido de tierras lejanas amén amén ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la Comunidad de Jesucristo está con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos grandes misterios y conozcamos nuestros pecados. Hermanos, para celebrar dignamente estos grandes misterios y conozcamos nuestros pecados. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la Comunidad de Jesucristo, el amor del Padre, y la Comunidad de Jesucristo. Dios lo demonioso, tenga misericordia de nosotros. Démonos la bienvenida en el nombre de Dios, como pueblo de Dios, así que con un abrazo, con una sonrisa, niños, jóvenes y adultos. Y después de que salgamos, puede sentarse. este abrazo que usted dio esa sonrisa que usted recibió es el amor de Dios pero también mis queridos hermanitos le gracias a Dios por tantos hombres y mujeres valientes venemos a nosotros Cristo Rey, que viva nuestra iglesia que viva Cristo Rey que viva México que viva Honduras que viva El Salvador que viva Nicaragua que viva el pueblo de Dios que viva un fuerte aplauso a nuestros señores que viva, nuestro pueblo que viva, nuestro pueblo que viva, nuestro pueblo que viva, nuestro pueblo que viva y que Dios nos siga bendiciendo siempre de su mano a nuestros hogares nuestra fe cuando estamos agarrados de la mano de Cristo estamos agarrados de las manos de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Felicidades! ¡Felicidades! A través de la historia mis hermanos el Señor nos ha hablado a través de símbolos y en este día mis hermanos tenemos la luz Jesús es la luz del mundo que llovía nuestras alas y es lámpara para guiar nuestros palos le damos a nuestro ser para llegar al conocimiento de la verdad y la verdad nos hace libres pidamos al Señor Jesús que brille en nosotros y así podamos transmitirlo a todos los demás el agua el agua significa el sacramento del bautismo llamarnos hijos de Dios y herederos de su reino ya no somos esclavos sino hijos y si hemos manchado nuestra vestidura nos da la gracia viva y eficaz nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad por eso de personal con Dios la santísima hija es maría como modelo de la iglesia a través de ella encontramos el confiar en nuestro teador y ser portadores del evangelio para vivir en esta unidad con Cristo como esta progreso el rosario el rosario el rosario fortalece a nuestras familias las conduce por el buen camino en el rosario encontramos gracias para que las familias se encuentren con el único Dios verdadero las flores estas flores representan la vida de cada uno de nosotros se las ofrecemos a nuestro sello para que este día transforme nuestro ser alimente su amor y derrame sobre nosotros su misericordia para que nuestra vida sea una alabanza a nuestro teador las frutas le ofrecemos estos frutos como agradecimiento por siempre y por siempre Señor banderas hay diferentes países pero Jesús es el mismo hay diferentes idiomas pero Jesús es el mismo hay diferentes razas pero Jesús es el mismo el mundo Dios derrame sobre nosotros y llegue hasta los confines de la tierra su amor su salvación para que todos se salven y alcancemos vida eterna y podremos compartir la gloria que se nos ha prometido fe y cultura hoy alabamos a Dios y lo bendecimos por el país de Guatemala por haber regalado el nombre de la fe la fe es la fe y la fe es su vida Jesús y cuando se une la fe y la cultura surgen momentos que nos entienden al amor y la misericordia de Dios bendito sea por la fe Dios por la fe el amor y la cultura de cada país del mundo y que el Señor los bendiga hoy y siempre y para siempre y que viva el Señor de las figuras de las figuras ¡Gracias! 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 Este es el medio de los señores Kipulas, aquí estamos alentando con nosotros, acompañándolos. Esta es la primavera. 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 La primavera. La primavera. Esta es 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 la primavera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.